En medio de esa encrucijada en la que nos vamos a encontrar como empresarios, donde vamos a querer egoístamente ver nuestro bien, el bien, involucra muchas cosas, el bien de la familia, de los hijos, yo creo que ahí el demonio, que es nuestro adversario, y hay que citarlo y llamarle por su nombre, es el que viene a sembrar, Arturo, en nosotros una palabrita que la iglesia denuncia en el corazón de todo empresario, la palabra desesperación, la palabra desesperación. Yo de profesión, soy psicólogo clínico familiar, tú sabes Arturo, y como psicólogo se maneja mucho la depresión, pero poco se habla de la desesperación, y para llegar a la depresión, primero se abre la puerta de la desesperación. ¿Y qué significa en un ámbito espiritual la desesperación? Es la inseguridad, es una inseguridad muy, muy vil y profunda que el demonio clava en el corazón del hombre para apartarnos de un Dios que es bondadoso y que nos quiere prósperos y victoriosos.